No me gustan si ya no quieres Que te amas comerme llorando No me gustan si ya no quieres Que te amas comerme llorando Me arrancaste el cenazo en mis brazos Y ahora esos dos me dejaste conmigo Que te amas comerme Que te amas comerme Que te amas comerme Que te amas comerme llorando Si me llevas tus besos en el cielo Dame la vida y como me hagas Que te amas comerme llorando 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 Yo te amas comermelo Que te amas comerme llorando Gracias.